¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos Escucha mami ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será que los amores prohibidos Nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que aún no toca el cielo Mientras se está pecando ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hey 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 Na 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 Ah ah Mírame de frente y dame, dice que me duele tanto Mira el cielo y te imaginas que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste, no comprendo la razón, no Tantos momentos felices, que hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto, hasta hoy nunca la vida había llorado tanto Imagínate, preferiría la soledad, que aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error, que ya no hay tiempo para poderte explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar, voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás, aunque no sea cierto también fingir esperar Mánchame la vida con un juramento en vano, que me pides que haga mientras me suelta las manos Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida, esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas, ojalá nunca nunca digas que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas, ojalá nunca nunca digas que yo te amo Escucha mami Y tú, 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 tú Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada Nada, no existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar ¡Date un saludo para los amigos de Sonido Aymar! Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Incontable, incontable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Pablo Pablo no Escúchalo a mí Cuando alguna vez Te encuentro aquí en el mar Apareces tú en mi mente una vez más Te siento en ti Esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo y en su olor Agujer Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá La nada Solo quedo yo Cuando estás aquí en Te haré el amor Más allá Más allá La nada Solo quedo yo Oh Yeah Yeah ¡Gracias por ver! Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, me di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así, y tú naciste para mentir Pero cayó tu escena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños e engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños e engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no vuelvo a ser Ay, 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 ay Uh, yo Sé que un día tú volverás Y tú Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora Pero ahora Ay, Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no, lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Gracias por ver el video